Marcelo Javier Paz, Secretario de Gobierno y precandidato a Diputado Provincial. Mañana una jornada muy importante, recibiendo en su sede partidaria a Evita Isa, que es la precandidata a Diputada Nacional por el Partido Justicialista. Es cierto, mañana vamos a tener la visita de la compañera Evita Isa, que bueno, es precandidata a Diputada Nacional por el Partido Justicialista. Va a estar visitando nuestra ciudad de Joaquín B. González, junto al compañero también que está candidato en tercer término, el compañero Paco Marinaro. Entonces, estamos todos ya preparando lo que va a ser la visita de la compañera Evita Isa, para que dé a conocer las propuestas que tiene como Diputada Nacional a nuestra ciudad de Joaquín B. González, esta mujer joven que viene a plantear, digamos, un aire nuevo dentro del justicialismo. Y por lo tanto, estamos convencidos que es la mejor propuesta que va a presentar el peronismo en estas elecciones del 11 de agosto. ¿Cuáles son las actividades y a qué hora comenzarían a desarrollar las actividades evitas? Bueno, las actividades serían una caminata que vamos a organizar por los barrios de aquí de Joaquín B. González. Posterior a eso, se va a hacer un encuentro cultural, donde se va a realizar en la plaza del barrio San Antonio, donde van a haber artistas también presentes allí, un poco compartiendo esta actividad cultural junto con Evita Isa. Bueno, que todo esto, la caminata va a dar inicio más o menos a horas 16, 16.30. Y esta actividad cultural, juntamente con los artistas que nos van a estar acompañando, en la ciudad de Salta, va a ser más o menos a las horas 19 horas, está previsto que se dé inicio allí en la plaza del barrio San Antonio. ¿Allí en el barrio San Antonio va a hacer un recorrido para tener un contacto directo con los vecinos? Sí, ella va a estar presente allí para tener un contacto directo con los vecinos, con los vecinos de aquí, de Joaquín B. González. La estamos trabajando para que también hacer la convocatoria correspondiente y para que de esa manera los vecinos y dirigentes de aquí, de Joaquín B. González, estén en contacto con Evita Isa, que nos va a estar acompañando mañana. ¿Tiene previsto también realizar alguna reunión en su sede partidaria con jóvenes dirigentes que lo están acompañando a usted en su precandidatura de diputado provincial? Sí, es así, nos va a estar acompañando Evita Isa junto con el doctor Paco Marinaro, nos va a estar visitando en la sede partidaria donde va a tener una reunión con los dirigentes que, bueno, que están empezando a militar dentro del peronismo aquí en Joaquín B. González y que también van a ser protagonistas en estas elecciones provinciales que nos empezamos a preparar. Todos sabemos que tenemos hasta el 17 de agosto para hacer las presentaciones en lista, así que, por otro lado, también se está trabajando con respecto a las elecciones provinciales que van a venir y van a ser, digamos, en el medio ambiente de noviembre. Qué importante es la candidatura de Evita Isa para Salta en la Nación porque es una joven dirigente, además, principalmente porque en este tiempo van a ser los jóvenes partícipes necesarios de la transformación de los pueblos. Sí, es cierto, es la mejor alternativa como mujer, como diputada nacional, candidata a diputada nacional, es la mejor alternativa como joven que está dentro del peronismo y que milita la bandera del justicialismo. Es muy importante cómo viene a irrumpir la figura de Evita Isa aquí en lo que es el contexto de candidatura a diputada nacional. Nosotros estamos convencidos que para Joaquín B. González la mejor propuesta aquí es Evita Isa y por eso vamos a acompañar con todo el peronismo de aquí de Joaquín B. González a esta candidatura. Bueno, Marcelo, Javier Paz, secretario del Gobierno y actual precandidato a diputado provincial le agradecemos y bueno, seguramente la gente se va a convocar en el barrio San Antonio este miércoles 24. Sí, es así, así que para finalizar, le agradezco mucho a Miguel Ricardo invitarlo a la comunidad de Joaquín B. González a escuchar la propuesta de la compañera Evita Isa que va a ser a horas 19 allí en la plaza central del barrio San Antonio y donde van a estar también acompañando los amigos como David Leiva, Gustavo Córdoba y otros artistas más.